Ya el vio, ya el vio que peligro Ay, pues repárate que tigeraje Que maldito tigeraje el de este panita Caima atrás ratón Pero ven acá muchachos, ¿tú crees que yo estoy jugando todo desde ahora? Ah, que yo te agarre, que te voy a dar la madre Ah, que por tu te agarre, no te agarre, ¿tú crees que yo estoy jugando? Ah, que por tu te agarre, no te agarre, no te agarre Ah, ¡no te agarre, no te agarre! ¿Dónde vas? Cambiate location ahora Cualquiera veinte choca para hacerte la maldad, ya que ustedes saben lo que hacen Cuidado a hacer esta de carga oíste Mira este ¿Dónde vas? Ven acá muchacho Mira el otro ¿Dónde vas? Cercle collapse inminente, llegue a la seguridad Mira, sin verme me dio un fuetazo con el enaipel Yo, tú eras un estúpido loco Sin verme me dio con el enaipel Ay mijo Las malditas habladorías Sin verme me da un tiro con el enaipel Ese tigre está loco Que retrasado mental, sin verme bien yo en el humo me dedique con el enaipel Que retrasado mental ese esbana Que retrasado mental ese esbana Mirabas Que retrasado mental Que retrasado mental Teotras sonidos Gente, no lo sé Además de aquí Gracias por ver el video 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 No, yo tengo que estar laggeando Porque todos los tiros que le tiré a él fue de más Aquí abajo parece que hay uno No, yo tengo que estar laggeando también Maldito laggeo que tengo arriba No, yo tengo que estar laggeo que va No, yo tengo que estar laggeo que voy Yo tengo que ir Perde tiempo. Yo sabía que era un trajer. Mira el maldito level de ese tipo. Me dio tiro y más nunca salió. Qué cojones. Esperándome en una esquina. Pero ven acá. Weapons hot. My target. Satisfactory. Satisfactory. No test your luck. No test your luck. What? No test your luck. No test your luck. Gracias por ver el video. 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 What's going on? 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 What's going on, Si, ven para aca, ven, ven Normal Un lugar inteligente, mata, ven Que payaso, viene un helicottero y se tira, di que para agarrarme de repente Yo soy ñoco Te voy a tirar desde allá entonces Ay Oh, esa bomba Ahora sube, ven Ah, subiste Vamos a entrar, ahí está el cuarto Ya no muestra Ya no muestra Ahí sube, ven No me meto Estúpido Saca tu tapa allá Sal de ahí, sal, sal Ahí, y ahora Y ahora Tira, pero mátame Deja de vivo que va a ser un problema Mátame Me dejaste vivo, va a ser un problema, te lo dije Te lo dije Te lo dije Te lo dije Mmm No, 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 papá Déjese de él Vamos a ver Me encargo de ti ahora Ven a agarrarme, di que de pala, apuerte muchachito Oh, un paquete Ay, ahí Di, me ponte abajo Tú estás bien Sí Tú estás bien Te lo dije Aquí Un idiota en la vida real, papi, que vino y hizo esto, mira Hizo como, como que le hizo como En la vida real que él hizo esto, como Como que apunto y disparo, y se dio un fuetazo en la cabeza Y se fue para atrás, él no se mató, pero se dio duro así Oh, entonces usted va a aprovechar la circunstancia No sé de eso que va a haber Mira, con una escopeta le doy tanto tigre y no muere Ay hombre Hay gente que juega atento a la suerte que tiene Yo llevaba ocho bajas y vino y me mata con una escopeta Mira eso, él no ve el otro de ese tráigle Es un estúpido, mira como anda él ahí No sé ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Cógelo ahí que está quemado Mátete para allá arriba, a ver Estúpido, no sabe por donde subirse, por la vaina de basura se puede subir Ya lo mató Ya lo mató No sé si es la más mala que tiene ese tipo Me mató y fue porque vino para arriba de mí Con un desailen Y una shotgun Le di tantos tiros que yo no sé Era una casa que yo iba a hacer Con una muralla con él que iba a hacer Ese tipo se ve que lo va a bregar Y ahora pasa por ahí Dale, subele, grapeale No eres bueno Subele, ve con el grape Que tú tienes grape Estúpido Ay Dios, pero qué cosa comió este tipo ahora Fue como un león a matarme a mí Y míralo como está jugando Porque se le acabó el desailen Hay que ver que hay gente que son una basura Mírenlo como está ahí asustado Porque asustado que está el tipo Él ve peor a que el punto cierre el mapa Entonces sale de ahí Se atreve a ganar el aqueroso ese Y ahora ¿Qué va a hacer? Y ahora Ay, 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 yo maté I know you know how to play You know how to play, man Yo Kobe, you know how to play You know why you kill me? Because you use the silence Use the silence Dead silence You know why you kill me? Because you use the fucking dead silence You know how to play, man You're some garbage I'm not talking to you I'm talking with Kobe I'm talking with Kobe Kobe This guy, he know how to play He knows how to play He's scary He's inside the room He's not moving He's scary ¿Qué gallina ese tipo? Déjame guardar el video